Si pudieran platicar con la próxima presidenta de México y la tuvieran enfrente, ¿qué le dirían para los jóvenes? ¿Cuál es su principal inquietud? Pues como electromecánico a mí me encanta diseñar máquinas, me encanta programar. A mí lo que me gustaría sería que en las escuelas, un ejemplo como en la que yo estoy, hubiera más infraestructura para que los jóvenes pudieran realizar más manipulaciones hacia equipos, ya realmente que ves en una industria, no que veas algo básico y ahí quedó. En lo personal además, ¿para qué trabajas? ¿Cuál es tu sueño en el futuro? Yo trabajo principalmente para mi familia, para mi padre, mi madre y mi hermana. Ellos me dieron las bases para yo poder lograr todo esto y pues siempre voy a estar agradecido con ellos, darles todo lo que pueda salir de mí. Padre, mi sueño era sacar a mi madre de la pobreza y de la violencia, ese era mi sueño. Era por lo único que me salí de temer. Yo no sabía que iba a ser alcaldesa, senadora. ¿Y tú? ¿Cuál es tu sueño? Tener una empresa en la cual yo sea mi propio dueño, mi propio jefe. ¿Para qué? Pues para poder generar un sueldo adecuado, ¿no? Un sueldo adecuado en el cual yo puedo ayudar a mi familia a sacarla adelante, a mis papás y a mi hermana principalmente, ¿no? ¿Sueñas con tener una casa? ¿Con casarte? ¿Con tener hijos, familia o...? Sí, de hecho, sí, lo siento ya con tener mi propia casa, mi propia familia. Sin embargo, hoy en día pues no estoy tan enfocado en eso porque, digo, ¿cómo voy a poder tener una familia digna si ni siquiera puedo tener un sueldo digno? Pues mi miedo es ese, ¿no? Empezar de ser una empresa, pero es más mi miedo el quedarme estancado en la empresa donde estoy hoy en día o en empresas futuras que ni siquiera puede salir un sueldo mínimo para mí. Sí, entonces lo que le pediría a mi presidenta es que hubiera más beneficios como gente emprendedora, ¿no? Gente que quiere salir adelante y que tiene la necesidad porque es feo, es feo ganar un sueldo de vaya miserable, ¿no? A veces sale ese fin de semana y dices, me quiero comprar algo y ya ni siquiera traes. A veces empezando la semana ya nomás me quedan 100 pesos, 50. Yo viví lo que tú estás viviendo. Te lo prometo, yo había días que no llegaba a la quincena. Había días que ya ni siquiera me alcanzaba a echar la comida porque ya no había. Yo ganaba 2.500 de telefonista. Y me iba a CEU y con eso tenía que pagar renta, pasaje, comprar el cautín, o sea, entonces me puedo poner en tus zapatos, de verdad, de verdad. Yo lavaba coches, cortaba pasto. Mi mamá es vendedora de cosméticos. Y a veces era difícil, güey, ver cómo se va a las 7 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche, güey, para poderte mandar a la escuela, para poderte mandar a la universidad y poder tener algo. Yo tuve la oportunidad de irme a estudiar fuera de México, pero para eso no nada más es decirme voy, es servir cerveza. O sea, todo lo que tú dices son historias de todos, o sea, es algo que todos vivimos de alguna manera y que yo creo que eso es lo que nos hace fuertes y querer avanzar. Sí, somos fuertes. Yo soy una mujer muy fuerte gracias a eso. Y soy fuerte como ustedes por eso, por lo que uno sufre. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es formar una familia. Ya ahorita en este momento ya es formar una familia y poderle brindar un buen nivel de vida y un buen futuro. Algo que realmente valga la pena. Yo le pediría que retomemos muchos programas que realmente hacían un mejor México. Que retomemos la investigación y que tengamos seguridad. Que no tengamos miedo de caminar por las calles de tu ciudad sin que algo te pase. Sobre todo eso. Ay, qué padre, qué bonita charla. Gracias, jóvenes. Gracias porque para mí dialogar con ustedes sí es importante. Vamos a hacer un gran programa de emprendedores. Yo tengo cruzado en el corazón que nadie me haya querido dar un crédito. O sea, fui a los bancos, toqué y me dije, no, ¿qué dejas en garantía? Pues no tengo nada, pues por eso vengo a pedir dinero. Si tuviera algo, pues para qué te vengo a pedir dinero, ¿no? O sea, le presta a quien tiene. Y realmente hay que prestarle a quien no tiene y con una tasa de interés pagable, donde el gobierno sea el aval del crédito. Oye, bien padre sus historias, ¿eh? Bien padre.